La céntrica calle Hospital Militar será reurbanizada, un proyecto que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno local. Se actuará en un total de 900 metros cuadrados. Este espacio lo ocupa una antigua nave que se quemó el verano pasado. Muy buenas tardes, es jueves, es 19 de marzo. Hoy también hemos conocido el nombre del pabellón multiuso, será Coliseum Burgos. Y esta mañana también ha visitado la capital burgalesa. El secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca, se ha reunido con representantes de asociaciones de discapacitados para conocer sus inquietudes. Y también ha mantenido un encuentro con el rector de la universidad, a quien ha trasladado su propuesta de cambiar el modelo educativo. Las excavaciones arqueológicas de la iglesia de San Román han sacado a la luz la clave de una de las bóvedas. Conserva la escultura que posiblemente corresponda al santo que dio nombre al templo. La pieza conserva todavía parte de su policromía original. Mañana desde las 9 y hasta las 11 y media de la mañana se podrá ver el eclipse parcial de sol. Un fenómeno que implicará que se pierda algo de luminosidad durante un par de horas. El momento cumbre se producirá a las 10 y 10. En deportes, el Burgos intenta pasar página tras la última derrota en su campo ante la Unión Deportiva Logroñés. El equipo blanquí negro lleva ya siete derrotas en casa, en lo que llevamos de campaña más que las encajadas fuera del plantío. Mañana despediremos oficialmente el invierno con día de ambiente revuelto, cielos nubosos y lluvias débiles. Pero además bajan las temperaturas máximas respecto al día de hoy. El fin de semana también será inestable e incluso más frío. El Ministerio de Hacienda ha remitido un informe a la Tesorería del Ayuntamiento de Burgos. En él respaldan, según Diario de Burgos, las dos subidas del tipo impositivo del IBI aplicadas en 2013. El documento sostiene, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que los consistorios pueden aprobar el tipo de gravamen que consideren conveniente siempre que no exceda el 1,1% y añade que no había obligación de aprobar el incremento del 4% fijado en la ley Montoro mediante una modificación de la ordenanza. Coliseo en Burgos, ese será el nombre del pabellón multiusos que se está terminando de construir en la Plaza de Toros. Una obra que se sumará al proyecto de urbanización de la calle Hospital Militar. El objetivo es derrumbar la antigua fábrica que se quemó el verano pasado. En Junta de Gobierno se ha aprobado el proyecto de normalización y urbanización de la céntrica calle Hospital Militar con un total de 900 metros cuadrados de actuación, espacio que ocupa actualmente una antigua nave que quedó calcinada el verano pasado. El objetivo es demolerla. Ese edificio que no solamente estético, sino desde el punto de vista de seguridad, pues ya no ofrece prácticamente ninguna garantía y solamente es un foco de suciedad y yo creo que una imagen muy distorsionada del centro histórico de la ciudad. Vamos a tratar de agilizar al máximo posible la licencia para que se pueda derribar cuanto antes esa vieja factoría. Y ya hay nombre para el nuevo pabellón multiusos que se está habilitando en la antigua Plaza de Toros. Puesto que nos referimos a un recinto cerrado en forma circular que va a estar techado y que además permitirá albergar eventos muy diversos, el nombre que se ha elegido es el de Coliseum Burgos y es el que a partir de ahora utilizaremos para referirnos a ese espacio, olvidando ya el de Plaza de Toros del plantio. También ha salido adelante el proyecto de subestación de maniobra y reparto en la estación de depuradora de aguas residuales de Burgos con un presupuesto de 900.000 euros para construir un nuevo centro de seccionamiento para conectarlo a la red eléctrica. Y el próximo sábado 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche, Burgos se suma a la Hora del Planeta. Durante esa hora se apagará el iluminado de los principales monumentos de la ciudad. Y en la Plaza de Toros ya han comenzado las obras para asentar la nueva fachada del pabellón multiusos con los soportes previos que contará con 2.700 paneles de diferentes colores que suponen un total de 5.000 metros cuadrados. Comenzará a lucir la próxima semana para estar terminada a finales de abril. También la cubierta ha finalizado el primer anillo. Son un total de 29 partes que se van izando una a una tras cubrir su totalidad. Está prevista su apertura para la Feria de Toros del próximo mes de junio. El Partido Popular de Castilla y León celebrará este sábado en Burgos su convención regional. Será el primer acto de precampaña de los populares. Se presentará a los candidatos a la Alcaldía de las Capitales de Provincia, a las nueve diputaciones provinciales y a los número uno a las Cortes. Al acto, al que acudirán alrededor de 400 personas, será clausurado por el presidente regional del Partido Popular. Juan Vicente Herrera presentará su candidatura a la Junta de Castilla y León y hará balance de esta legislatura. Yo creo que muchas personas, incluido el que le habla, lleva cuatro años al frente de la responsabilidad de la provincia de Burgos y por lo tanto, no soy nuevo, pero tampoco llevo muchos años de recorrido en el puesto que me ocupa. Como pasa prácticamente en toda Castilla y León, en los ayuntamientos o en las diputaciones provinciales. Y el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PSOE, Luis Tudanca, se ha reunido hoy en Burgos con representantes de asociaciones de discapacitados para conocer sus inquietudes de cara a la elaboración del programa electoral. También ha mantenido un encuentro con el rector de la Universidad de Burgos, a quien ha trasladado su propuesta de cambiar el modelo educativo a partir del 24 de mayo. Pretende devolver protagonismo a las universidades públicas y potenciar las becas para garantizar la igualdad de oportunidades. El descenso de becas, el aumento de las tasas, el deterioro del profesorado, el deterioro de la financiación está provocando una ruptura del principio de igualdad de oportunidades. Y la consecuencia más clara es que hoy en Castilla y León hay muchos menos estudiantes en las universidades públicas de Castilla y León y hay muchos más estudiantes en las universidades privadas. La Asamblea de Imagina Burgos avalaba anoche a los cuatro precandidatos que desde hoy optan a ser cabeza de lista para la Alcaldía de Burgos por esta formación. Junto al actual concejal de Izquierda Unida, Raúl Salinero, se encuentran Juan Ignacio Muñoz, Eva Peláez y Jacinto Puente. Todos ellos inician ahora el camino para recabar los votos de los ciudadanos que culminarán con uno de ellos como candidato de Imagina Burgos a la Alcaldía el próximo 7 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo el 10% de los alumnos españoles alcanza resultados excelentes en matemáticas frente al 26% de la media de la OCDE. La Fundación Caja Real Burgos quiere contribuir a mejorar este dato y por ello ha firmado esta mañana un convenio con la Asociación Miguel de Guzmán, una entidad que trabaja con alumnos con una dotación intelectual excepcional para las matemáticas con el objetivo de que no caigan en el aburrimiento y el desinterés. Además de este proyecto está el mat, también organizan olimpiadas matemáticas. No queremos hacer matemáticos. La adoración matemática es una forma de mirar diferente. Queremos enseñar a los niños a que miren de una manera diferente, que vean que cuando uno ve la catedral de Burgos, que es preciosa, hay muchas matemáticas ahí dentro. Entonces, una vez que ya han visto que es muy bonita, que ya se han empapado de lo preciosa que es nuestra catedral, que vean todas las matemáticas que puede haber allí. Y anoche el mundo entregó sus quintos premios innovadores. Con esos galardones, 14 en total, se reconoce la labor de las empresas e investigadores de la comunidad, uno por provincia y cinco más en categorías generales. En el caso de Burgos, el premio innovador al mejor proyecto fue para Hiperbaric, por el proyecto de procesado alimenticio que acaba con los microorganismos de los alimentos. El economista y escritor Alex Rovira impartió ayer una conferencia en Burgos bajo el título Creer, Crear y Lograr. Tres verbos que ayudan a cambiar el mundo. Rovira destacó la importancia de crear una buena psicología para la evolución positiva del sistema humano al que todos pertenecemos. El autor de libros como La brújula interior, Los siete poderes y la buena crisis, ha ofrecido una conferencia titulada Creer, Crear, Lograr. Charla integrada en la programación especial que el Foro Solidario dedica a las emociones con motivo de su décimo aniversario. Un pequeño cambio de creencias individual puede provocar un gran cambio en la percepción de la realidad y en la forma en la que interactuamos con ella. Somos lo que creemos, es decir, nuestra percepción de la realidad se articula a partir de tres ejes o tres dimensiones. Las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, las creencias que tenemos sobre el otro y las creencias que tenemos sobre la vida. Los valores crean valor y la calidad humana puede crear calidad económica en procesos y resultados. Si no hay calidad en lo que no se ve, creencias, actitudes, principios, valores, pensamientos, emociones, sentimientos, no puede haber calidad en el proceso y en el resultado humano, porque no puede haber calidad en el vínculo humano. Pero cuando hay calidad en el vínculo, necesariamente se facilita la creación de calidad en procesos y en resultados. Creer, crear, lograr, para poder ser nosotros mismos los que inventemos nuestro futuro. ¿Dónde depositamos nuestros ahorros? ¿A quién le pedimos un préstamo? ¿Qué productos compramos y a quién? ¿Con quién nos relacionamos? Por supuesto, ¿a qué candidatos votamos? Esas decisiones son las que permiten hacer que las pequeñas grietas se conviertan en grandes brechas. La conferencia realizada en el Salón de la Fundación Caja de Burgos se ha sumado a la programación que el Foro Solidario ha programado con talleres, seminarios, actividades infantiles y cursos de desarrollo personal. Y las reservas para el Debora-Burgos superan ya los 4.000 menús y la ocupación hotelera está al 80% en vísperas de un fin de semana que superará las cifras de las dos ediciones anteriores. Para algunas actividades como los talleres del Museo de la Evolución Humana o las catas de vino ya no hay plazas. Mientras que otras como los talleres de cocina están al 95%. La página web ha recibido más de 100.000 visitas de 62 países diferentes. Todo listo para una iniciativa gastronómica que tendrá una participación un 11% superior a la del pasado año. Vuelven a repetir en una gran parte y además se incorporan otros nuevos. Con lo cual es una actividad que se consolida, que la gente lo está esperando y que rápidamente se va ocupando. Vamos a tener la mayor ocupación hotelera y en restaurantes de las tres ediciones. Y eso es tremendamente positivo para proyectar Burgos, para la actividad económica y para tantos empleos. Y también desde fuera de Burgos se proyecta la gastronomía. Una burgalesa, Lara Viejo, que vive y trabaja en Londres, ha publicado un nuevo portal en la web esta semana, holafoodie.com, que pretende ser un viaje a través del gusto por todo el mundo. Y en la portada de la nueva web, como no, aparece Burgos como capital de las tapas del viejo reino y con la oferta de Débora de este fin de semana. San Román ha salido a la luz. Las excavaciones arqueológicas han descubierto la clave de una de sus bóvedas, que conserva la escultura que posiblemente corresponda al santo que dio nombre al templo. La pieza conserva todavía parte de su policromía original y nos ayudará a conocer más datos sobre la iglesia que los franceses destruyeron en el siglo XIX. Es casi un milagro. A pesar de la destrucción, los saqueos y el paso del tiempo, estamos ante una pieza que cerró una de las bóvedas de las capillas del templo. Su descubrimiento nos confirma que las excavaciones del castillo corresponden con seguridad a San Román. Esto confirma de manera ya irrefutable que nos encontramos ante un elemento arquitectónico de esa iglesia y además es que estaba perfectamente caído sobre el suelo en el que hemos podido documentar. Por un lado, nos da la importancia de la iglesia en cuanto a sus dimensiones, etcétera, que nos va a permitir ahora manejar más datos al respecto. Y es que todo apunta que la pequeña figura del monje es el propio santo, una pieza que pesa más de 200 kilos y que ha aparecido rodeada por elementos góticos y restos de artillería francesa que lo marcan en el tiempo en el que fue destruido. Debajo tenía un trozo de bomba napoleónica, a los lados también, o sea, que vemos cómo vamos confirmando todos esos datos históricos que teníamos sobre la propia destrucción de la iglesia. Entonces es un hallazgo importante a nuestro juicio que nos confirma el trabajo que estábamos realizando. Su estudio nos ayudará a entender más sobre las estructuras que ya han salido a la luz y poder abordar la segunda fase de excavaciones con una idea más clara, una fase que podría retomarse de nuevo esta primavera. Los descubrimientos de la iglesia de San Román son el origen de la nueva guía turística que el ayuntamiento pondrá en marcha. El objetivo es señalizar y vincular los lugares relacionados con el asedio al castillo durante la Guerra de la Independencia, un nuevo recurso turístico unido a la red de ciudades napoleónicas. El éxito de la campaña de excavaciones de San Román abre nuevos objetivos de promoción turística. La destrucción total del templo durante la Guerra de la Independencia lo sitúa en un destacado lugar en la historia ligada al asalto napoleónico. Nos permite conocer esos lugares napoleónicos y teniendo en cuenta que Burgos se va a integrar dentro de esa red de ciudades napoleónicas, el tener ya también ubicado este lugar que fue estratégico durante esa guerra, durante ese asedio al castillo, durante esa invasión napoleónica. Hitos que conforman una red de lugares unidos a la historia bélica del castillo y el cerro. Su señalización y difusión serán un nuevo recurso. Tenemos el Ornabeque, muy poco conocido por muchas de las personas que visitan el castillo, tenemos el propio castillo, tenemos la Virgen de la Blanca, ahora tenemos identificado San Román, tenemos también algunos restos, en algunos sitios se ven todavía la traza o la marca que he dejado en las trincheras. La idea recoge el interés de los viajeros que llegan a Burgos para conocer más de cerca esta parte de la historia, un recorrido en el que los restos de San Román estarán presentes. Y una vez excavado también, la segunda fase desde luego va a ser hacerlo visitable. Yo creo que es importante que expliquemos a través de algún panel y a través de algún folleto podamos explicar para los propios burgaleses y para los turistas dónde se ubicaba la importancia de San Román. La puesta en valor de nuestro pasado ligado al paso de las tropas de Napoleón recoge un interés real por conocer y ahondar en esta parte de nuestra historia burgalesa. Por cierto que el Partido Socialista ha criticado hoy la gestión de la Fundación Proyecta Burgos y dicen que tiene un agujero económico de medio millón de euros. También los socialistas han denunciado la paralización del trámite de expedientes para contratar a los feriantes de los próximos San Pedros. Aseguran que el Instituto Municipal de Cultura no se ha puesto de acuerdo con sus funcionarios sobre las horas extras de estos últimos que se niegan a trabajar sin cobrarlas. Esto ha provocado la paralización temporal de dichos trámites. Lo que sí sé es que tenemos un equipo de gobierno que es el que tiene que tomar decisiones. Las desavenencias entre secciones, que son últimamente bastante comunes, no pueden condicionar el normal funcionamiento de este ayuntamiento. Este equipo de gobierno no es capaz de solucionar sus problemas internos. No es la primera vez, este es un ejemplo más. Tenemos varios, bastante recientes. Entre tractores y viandas, la Feria de Maquinaria Agrícola de Melgar de Fernamental ha vuelto a abrir sus puertas hoy en su edición número 54. Cientos de personas se han acercado ya esta mañana a esta muestra para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola y también para degustar los típicos productos de la tierra. Antiguamente era feria de ganaderos, hoy es de exposición y venta de aperos para el campo de artesanía y de productos agroalimentarios. La hemos cambiado porque estamos en obras de remodelación en la ribera del Pisuerga y bueno, pues era un obstáculo y un peligro el estar allí. Allí solo hemos dejado ubicadas en la primera parte las barracas para los más pequeños porque no había espacio físico dentro del municipio. Pero bueno, yo creo que va a ser aceptable, que luce mucho. Y la Universidad de Burgos ha recuperado la memoria histórica de Urrez y Villasur de Herreros. Después de dos años de investigación, se publica ahora un amplio volumen que recoge más de mil años de historia de ambas localidades. Es un trabajo que nos permite conocer no solo los datos, sino también la vida cotidiana de sus habitantes a través de testimonios, documentos y fotografías. La investigación nos ha permitido revivir la memoria de personajes como el licenciado Durrez, líder de la revuelta de los comuneros en Burgos. Un líder comunero del movimiento comunero de aquí de Burgos, en el siglo XVI, pues llegó a ejercer un papel, a desempeñar un papel estelar en el desarrollo del movimiento comunero aquí en Burgos. O es el caso del estudiante de Villasur, así conocido, un también famoso guerrillero, en este caso del carlismo. El Mirandés sigue preparando con normalidad la cita del fin de semana en el campo del Albacete Balompié. Los rojillos afrontan el partido con la moral por las nubes tras romper su mala racha o su mala dinámica de resultados el pasado domingo ante la Ponferradina. Para el partido en Tierras Manchegas, Carlos Terrazas no podrá contar con los sancionados Frank Carnicer y Rupert. Y tiene la duda hasta última hora del centrocampista Borja con molestias musculares. Y el Burgos intenta pasar página tras la última derrota en su campo ante la Unión Deportiva Logroñés. El equipo blanquinegro lleva ya siete derrotas en casa, en lo que llevamos de campaña, más que las encajadas fuera del plantío. La Unión Deportiva Logroñés se llevó tres puntos sin merecerlo del estadio municipal del plantío. Los riojanos aprovecharon a la perfección dos regalos defensivos del Burgos. Desde el equipo blanquinegro apuestan por olvidar cuanto antes ese partido. Tenemos que estar pensando en el futuro, en el próximo partido que tenemos el sábado, en la oportunidad que se nos presenta, en hacer un buen partido y a partir de ahí marcar un futuro con optimismo. Ya hemos reflexionado sobre lo que ocurrió el domingo y ya por nuestra parte no queremos darle más vueltas. Sabemos los errores que cometimos, las cosas que hicimos bien y lo que tenemos que hacer es incidir en ello para, como decía el sábado que viene, competir bien allí en Farad. Los de Carlos Pouso fueron el séptimo equipo que se ha llevado la victoria esta temporada del Feudo-Burgalés. Gonzalo Arconada no niega la debilidad como locales de los blanquinegros, pero prefiere centrarse en los nueve partidos que restan hasta final de temporada. Por eso estamos en la situación en la que estamos y no estamos aspirando a cotas más altas, más ilusionantes y en las que todos estaríamos más contentos. Pero ahí hay un margen, tenemos nueve partidos y tenemos que intentar sacar el máximo número de puntos en esos nueve partidos que tenemos ahora por delante. El próximo reto para el Burgos será la visita al campo del Racing de Ferrol el sábado a partir de las seis de la tarde. Y en el grupo octavo de tercera división, el Vero Ilbupolsa recibe esta tarde la visita del Villaralbo en un encuentro que en su día fue aplazado por la nieve. Los de Jairo de la Riva buscarán romper su mala racha de cuatro derrotas consecutivas y su maleficio en casa, ya que no gana en Pallafría desde hace cinco meses. Enfrente tendrán a un cuadro zamorano que está empatado a puntos con los burgaleses, pero que lleva diez jornadas sin perder. El choque dará comienzo a las cinco de la tarde. Y el Ubu Caja Viva sigue realizando una gran campaña en su estreno en la división de honor B del Rupi Español. Los hombres de Juan Manuel Murré están a un paso de certificar su cuarta posición en la tabla. Un gran registro para un recién ascendido. El Ubu Caja Viva sumó una nueva victoria el pasado fin de semana ante el filial del Quesos entre Pinares. Al contrario que en la primera vuelta el partido no tuvo ningún tipo de incidentes y se disputó con absoluta normalidad. Los dos equipos, tanto ellos como nosotros, después de aquello que había pasado, pues queríamos, o sea, estábamos tensionados, pero tensionados en que no haya nada. Y eso se demostró en el campo y no hubo nada, se jugó muy nada, sin ningún problema. Triunfo ante los vallisoletanos deja a los burgaleses recién ascendidos a la categoría casi con la cuarta plaza en el bolsillo. Un registro muy bueno para los universitarios a los que aún así les sabe a poco, aunque reconocen que lo firmaban a principios de temporada. Nos sabe a poco porque hemos perdido partidos por muy poco, pero bueno, también hemos ganado otros así, así que al final en una temporada de 22 partidos te pone donde tenías que estar. El gran problema con el que han tenido que lidiar los jugadores universitarios durante toda la temporada es el estado del campo de San Amaro. Desde el equipo piden mejorar las instalaciones y sobre todo habilitar una grada nueva para los espectadores que acuden a ver los partidos. Claro que nos perjudica el campo así porque nosotros somos un equipo que nos gusta correr y cuando el campo está mal pues no podemos correr. Y se hace, se estropea el espectáculo tanto para el que viene a verlo como para todos. Y ya yo pediría, más que para nosotros, es una grada digna para la gente que viene a verlo. El próximo choque para el Ubu Caja Viva le medirá al segundo clasificado, el Durango-Rugvitaaldea. Y después de los deportes, el tiempo. La imagen del Meteosat de hoy nos mostraba cómo la nubosidad afectaba sobre todo a nuestra provincia y también había nubosidad abundante en la zona este de la península ibérica. Y ya en el mapa previsto para mañana vemos cómo sigue la borrasca en el sur de la península ibérica y desde allí manda vientos de componente este hacia nuestro territorio. Así que mañana tendremos una jornada muy parecida a la de hoy con cielos nubosos sobre todo en el norte. En el sureste y en el sur de la provincia, sin embargo, habrá nubes alternándose con claros y surgirán algunos chubascos, especialmente durante la mañana, pero serán poco importantes, débiles en general. Las temperaturas máximas aquí estarán sobre los 12 o 13 grados, bajando algo con respecto a hoy. Por el oeste también, sobre todo por el suroeste, es donde estarán los cielos nubosos, abriéndose claros a medida que avance la mañana. Podrán surgir algún chubasco, pero será aislado y débil. Las temperaturas tienden a bajar en toda esta zona del oeste, quedándose las máximas por debajo de los 10 grados. En Burgos Capital, durante la mañana, estarán los cielos nubosos. Pueden surgir algunos chubascos débiles, sobre todo por la mañana. Ya por la tarde, pero a partir de media tarde se abrirán claros y bajarán las temperaturas. Las máximas se quedarán mañana sobre los 9 grados. Y en el norte es donde estarán los cielos muy nubosos, ya desde primeras horas de la mañana, con loviznas y chubascos que serán aquí, en esta zona, más importantes. También el flujo de viento este-nordeste hará que bajen las temperaturas, quedándose las máximas en torno a los 8 o 10 grados centígrados. Para el sábado seguiremos teniendo cielos nubosos, con temperaturas que suben ligeramente. Sin embargo, el domingo bajará notablemente. Incluso podríamos ver algo de nieve. Y también el lunes será una jornada fría. Mañana viernes, desde las 9 y hasta las 11 y media de la mañana, se podrá ver el eclipse parcial de sol. Un fenómeno que implicará que se pierda algo de luminosidad durante un par de horas. El momento cumbre se producirá a las 10 y 10. Conviene utilizar protección especial para verlo, ya que la observación directa puede provocar ceguera. Desde las 9 y 7 minutos de la mañana se podrá presenciar cómo la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, momento en el que se producirá una alineación perfecta. Empezará entonces un eclipse de sol que en Europa se verá parcial. La Tierra, la Luna y el Sol, que además será la Luna Nueva, pues van a estar en línea recta. Y que la sombra proyectada por la Luna, pues va a afectar al Océano Atlántico, sobre todo donde allí sí se va a poder ver el Sol oculto en su totalidad. Y en gran parte de Europa y en nuestro territorio lo que se vamos a ver es un eclipse parcial, es decir, que nos va a afectar la zona de penumbra. En el momento cumbre del fenómeno, el Sol se ocultará al máximo en un 71%. Eso sucederá a las 10 y 10 de la mañana, pero cuidado, porque mirar directamente al Sol puede ser muy peligroso para nuestra vista. Con un cartón con un orificio, y entonces la luz del Sol penetra y se proyecta en un plano, pues en el suelo, pues se proyecta cómo aparece el Sol mordido por la Luna, o bien mirando a través, pues eso, de una, por ejemplo, de unos cristales del soldador, que es bastante viable, o a través de unos filtros que se venden en óptica. Este eclipse será parcial, pero dentro de 11 años... El 12 de agosto del 2026 será cuando sí podremos tener un eclipse total de Sol, y además se va a ver en pocas zonas de España, entre ellas en Burgos, capital. Para eso todavía queda mucho. De momento, mañana uno parcial, aunque los cielos tenderán a estar nubosos. Así nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Feliz tarde. Adiós. Más noticias. Más noticias a las 9 de la noche. Más noticias. Más noticias. ¡Gracias!